Este es el tabaco en castellano, en mi idioma tzang, ya, porque estoy preparando este para que se haga suave. Este, estoy quemándole, luego para poder preparar, para poder sacar este zumo, y este zumo vamos a mojar con la caída de cascada, con agua de cascada, y lo vamos a traer, y después al momento de dormir, vamos a absorber. Y en los sueños, ese dará el sueño, el futuro que ustedes piensan, indicará en una pantalla que le diga, viene un señor, un don, y le dirá, esto es lo que estás estudiando, lo va a salir bien, y lo tendrás trabajo. Entre este, le estaría indicando fondos económicos, y otros, lo que tiene que, cómo es tener en el futuro el trabajo. Este indica, por este, este es el arrutamo, es poderosa la planta, nosotros absorbemos este para poder vivir larga vida, y saber los futuros que vamos a tener en el tiempo. Contiene este. Contiene este.